Entonces, vamos a girar alrededor de esas dos preguntas, ¿cierto? Sí. Hola, buenas tardes a quienes se están sumando. Vamos a iniciar en los próximos tres minutos. Muchas gracias por la paciencia. Yo te diría, Camilo, que sí, pero vos, digamos, a partir de la primera vos podés darle el enfoque que quieras. Dale, sí, estaba como que tengo un montón de cosas, pero es como bueno. Mirar. Hola, Jessica. Hola, Jessica. Estaba justo en un momento en WhatsApp. Jessica, hola. ¿Los escuchás? Jessica, ¿nos escuchás? Hola, sí. Hola, sí, perfecto. Bueno, ahora, entonces, ahora sí, ahora que estamos todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauro Cabral Grinchpan, soy el director ejecutivo de GATE. GATE es una organización internacional que trabaja sobre temas de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Y en este caso, lo que nos convoca es uno de los temas más urgentes en el contexto de nuestro trabajo y en el contexto de nuestras alianzas con distintos grupos y movimientos, como es el activismo antigénero, los movimientos antigénero. Para el análisis que hace GATE, es necesario tomar en consideración la existencia de al menos dos tipos de movimientos antigéneros. Movimientos antigéneros a los que llamamos conservadores, que suelen ser los movimientos vinculados con las instituciones religiosas, con los partidos políticos de derecha y en general con la oposición a los derechos de las mujeres y los derechos de las personas GLTBIQ+. Un tipo de movimiento al que nuestra región está por demás acostumbrada. Pero también tomamos en cuenta el accionar de lo que llamamos movimientos antigéneros radicales, que son aquellos movimientos organizados y llevados a cabo por activistas y organizaciones feministas de orientación antigénero y antitrans, y también por organizaciones LGB antitrans. Y para conversar sobre el impacto de los movimientos antigéneros en las comunidades y en los derechos de las personas trans en Latinoamérica, hemos organizado esta conversación virtual en la que vamos a tener un grupo fabuloso de panelistas. Yo les voy a invitar en este momento que se presenten, no sé si podemos hacerlo por orden alfabético, me parece que entonces el primero sería Camilo. Bueno, sino que la pregunta es para todos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cuál es su ámbito de trabajo sobre cuestiones trans? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Camilo Lozada, y bueno, soy activista e investigador sobre cuestiones trans, sobre derechos humanos de personas trans en este momento, y estoy en Colombia, soy ciudadano colombiano. Muchísimas gracias. Sigo entonces con Franco. Gracias, Mauro. Mi nombre es Franco Fuica, soy el coordinador de legislación y políticas públicas de OT de Chile, organizando trans diversidades en Chile. Muchas gracias. Franco, sigo con Jessica. Hola, soy Jessica Marján Durán Franco, actualmente radico en la Ciudad de México, soy parte de la comunidad ñaño, aquí en el centro de México, y básicamente coordino y funde la Red de Juventudes Trans México. Muchísimas gracias, Jessica. Y por último, Leona. Hola, yo soy Leona Wolt. Yo soy coordinadora del colectivo LGBT Prisma Dandara de Santos en Brasil. Bueno, yo como dije, soy Mauro, y estoy en Buenos Aires. Y si bien siempre es... nos interesa celebrar la diversidad de voces latinoamericanas, en este caso, esta diversidad que va así de norte, sur, este, oeste, de Latinoamérica, nos habla de la extensión de los movimientos antigénero que están actuando en todo nuestro continente. La primera pregunta en la que habíamos pensado como disparadora de esta conversación es la identificación de cómo están operando esos movimientos a nivel de los países o el trabajo regional que ustedes están haciendo. Nos hemos acordado en un orden de exposición. Entonces, quien quiera comenzar, que levante la mano y seguimos desde ahí con la misma metodología. ¿Quién empieza? Mauro, empiezo yo entonces. Bien, como Mauro dijo, hay dos movimientos en realidad que son parte de un mismo proceso de reacción frente al avance de discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos que se han desarrollado en la última década. En Brasil, hay una movilización que empieza en 2011 con un combate a lo que fue llamado de gaysismo, porque Argentina aprobó el casamiento igualitario. La entonces presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, había firmado un compromiso con la Iglesia Católica que no dejaría de aprobar la unión igualitaria, pero en 2011 hay un reconocimiento de la Suprema Corte sobre este tema. Los conservadores marcharon en las calles y dijeron que el gobierno federal estaba distribuyendo un material para transformar a los niños en personas LGBT. La persona que personifica este movimiento en 2011 es el actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Este movimiento, que a partir de 2014, incorpora una discusión católica sobre la ideología de género, que intenta barrar la palabra género en los planes de educación, en la ley de combate a la violencia de género, que empieza una campaña intentando imponer una censura a las artes, prohibir a las personas trans de usar en casas de baño. Y este movimiento gana adhesión de gran parte de la derecha brasileña. Sirve como un centro de acción política, donde se mezclan neoliberales, defensores de la violencia policial, armamentistas, y lleva a la candidatura y la victoria de Jair Bolsonaro en una campaña violenta que repercutió mucho discurso de odio sea por pastores de iglesias, curas o mesmo periodistas contra los riesgos de la ideología de género. Y las personas LGBT, las feministas, y en específico las personas trans, fueron trazadas como una ameaza a la familia, a la civilización, a la nación. y hay un crecimiento muy grande de agresiones y de asesinatos de mujeres y personas LGBT en este momento. Esto es una cosa. Paralelo a eso, Brasil tuvo grandes movimientos de masa no relacionados a las organizaciones políticas de izquierda tradicional a partir de 2013. Son movimientos autónomos donde se suman los movimientos secundaristas de 2015 contra las reformas educacionales y el movimiento de la derecha contra la corrupción, siendo que la corrupción es solo la corrupción de la izquierda. Sí, ellos estaban envolvidos, pero no tienen parte en esto. Y la primavera feminista, porque en 2015 hay un deputado brasileño que intentó prohibir la contracepción de emergencia e intentó prohibir la interrupción del embarazo en casos de violación. Este movimiento se relacionó con otros que estaban en el mundo en aquel momento, como Ni Una Men o For Hair, y hubo un aumento de discusión sobre el feminismo. En esta relación, hay la fundación de muchos colectivos feministas en Brasil, la mayoría universitarios o secundaristas. Estos movimientos se desdobran de manera autónoma y no directamente relacionados al antiguo feminismo que estaba más asociado a los partidos de izquierda y las ONGs. Bien, si hay una autonomía, este movimiento va a se conectar en red por la internet y encontrar relaciones con un feminismo trans excluyente, muy fuerte, ya en el mundo anglosaxón, en Inglaterra, en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, que ya se levantaba hasta 2013 y una onda de reacción contra la marcha de las perras. Bueno, perdón por cortar la introducción histórica y geopolítica fantástica. Te voy a pedir que paremos acá sobre Brasil y que continuemos específicamente sobre lo que está ocurriendo en este momento en la segunda ronda. ¿Te parece? Así podemos construir un mosaico con lo que está ocurriendo en los distintos países de la región. Sí, sí, Brasil. Entonces, este es Brasil. Sí, sí. Para el próximo. Para el próximo. Perfecto. Camilo, ¿querés continuar? Bueno, creo que perdimos a Camilo. No sé si alguien se quiere arriesgar a continuar. Jessica, ¿querés contarnos cómo es la situación en México? ¿Quién? 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 Ok, es que tenía fallas con el micrófono. Permítame. Jessica. Ya, lo siento, tenía fallas con el micrófono. Ok, bueno, la situación de México es particularmente pues que sigue una vía posteriormente de que grupos como la Alianza LGB que nacieron en 22 de octubre de 2019 tras esta reunión que tuvieron en Reino Unido donde se posicionaron y manifestaron contra las políticas lo que llamaron las políticas transgénero y manifestaban esta confusión entre género y sexo pues bueno, en México se instaló recientemente esta narrativa que comenzó a evidenciar las diferentes formas de discriminación hacia personas trans. Generalmente, ¿cómo operan estos grupos en México? Bueno, pues a través de pánicos morales que es como generar estas formas prejuiciosas de colocar escenarios alarmantes o escenarios radicalmente hostiles donde siempre se asume de que las personas trans son personas violentas o que buscan ocupar los espacios de mujeres, que buscan usurpar los espacios, que siempre criminalizan y sus argumentos van en torno a que la paridad de género es algo que no corresponde y no incluye a mujeres trans, particularmente hablan que se debe de desplazar la categoría género e insertar nuevamente la categoría sexo, como si las personas trans no tuviéramos sexo, pero que siempre apelan a que eso es una forma en que ellos ellas se pueden garantizar una verdadera como lo llaman una verdadera inclusión, ¿no? Siento que han sido bastantes violentos porque se han sumado los movimientos como estos movimientos feministas que apelan a una supuesta radicalidad donde hablan de el borrado de las mujeres que es un movimiento que también se está dando como en Latinoamérica y que, bueno, viene a instrumentalizar las diferentes vivencias, particularmente las vivencias intersex, porque siempre apelan a que la única variación que reconocen dentro del sexo, fuera del sexo binario es lo intersex, pero la instrumentalizan y generan otro tipo de violencias, pero jamás se posicionan ni escuchan a las personas intersex, ¿no? Particularmente apelan a pseudo-argumentos que tienen que ver con que la base del sexo es el principio biológico y material y esto se traduce en que solicitan a los estados o a los actores públicos que desplacen como ya lo había dicho la categoría género y que inserten la categoría sexo. También tiene un posicionamiento contra las infancias trans acusando de que las personas que defendemos, acompañamos o quienes estamos dentro de las luchas por el reconocimiento de la identidad de género en la infancia acusan de abuso infantil y pues buscan desarticular cualquier tipo de argumento que tenga que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que tenga que ver particularmente con la autonomía progresiva, que tenga que ver con toda la tema de la autodeterminación. Además refuerzan la patologización, eso es muy grave porque también hablan de que nuestras realidades deben de ser vistas desde una situación que debe de corregirse, ¿no? Entonces están a favor de las terapias de conversión a personas trans y lo cual lo manifiestan particularmente diciendo que pues las cuestiones de orientación sexual e identidad de género no deben de estar atravesadas por una mirada correctiva pero las identidades trans sí. Entonces hay un prejuicio que repiten constantemente y es que las mujeres trans son hombres que no encontraron o que no o que o que están lejos de reconocer su ser hombre mientras que los hombres trans justifican están fuera de tengo problemas con la luz pero por eso se va a ir y luego se pone la luz ter este pero bueno el tema es que dicen que el tema de que las lesbianas transicionan siempre buscan y hay un tema que es como en redes sociales el acoso es constante es una minoría para ir cerrando mi primera intervención es una minoría muy ruidosa es una minoría muy ruidosa que siempre busca ocupar espacios y que ser escuchada en twitter super taggean y acosan a servidores y servidoras públicas para que les escuchen pero realmente no se dan cuenta que son parte de una hegemonía también conservadora como ya lo decían al principio y tienen esta que me gusta llamarla como soberbia epistémica o tienen como esta forma tan violenta de que interpretan las vivencias a partir de su propia concepción no hay diálogo ese es un punto que no miran que el hecho de que someter a debate una identidad es per se discriminatorio porque hay otras identidades que no están sometidas a debate y sobre todo acusan de que el término cis es un término violento y lamentablemente existen como aún muchos sesgos dentro de también dentro de nuestras poblaciones que no logramos mirar porque claro estamos sobrellevando la cotidianidad y aprovechan que estamos en una lucha constante contra las violencias y el aforo cuando se trata de convocatorias de debates o de rendición de cuentas etcétera aprovechan como la forma en la que ellas sí se pueden articular o ellos sí se pueden articular y pues obviamente hay una desventaja algo que me impresiona mucho es que justifican cualquier tipo de violencia hacia la comunidad trans tenemos personajes llámese como Laura Leucona llámese como la alianza LGB México pero todo sobre todo tenemos a personajes muy tibios dentro de las personas cis y esa tibieza también colabora con la violencia hacia nuestras poblaciones muchísimas gracias Jessica en la segunda ronda vamos a regresar sobre esos ataques puntuales a nuestras distintas comunidades Franco Camilo ¿quién quiere tomar la aposta? Hola qué pena se me fue por un momento el internet bueno yo puedo seguir bueno lo primero que quisiera mencionar es que en Colombia pues así como seguramente ocurre en distintos países de la región latinoamericana convergen distintos actores que digamos que realizan un activismo antiderechos con respecto a las políticas trans de personas trans y muchos de ellos vienen y digamos que provienen o emergen también de esta doctrina religiosa que viene del Vaticano y que digamos ya hemos venido discutiendo también y otros grupos han venido discutiendo y que en Colombia digamos que se organiza muy bien a través de la iglesia católica los grupos evangélicos neopentecostales pero también digamos que han venido organizándose en este proceso de secularización del discurso religioso a través de organizaciones que son defensoras de un modelo de familia específico que sabemos muy bien que es el modelo de familia cis hetero patriarcal y que busca como o que tiene una idea de sociedad a partir de esta conformación social en roles diferenciados entre hombres y mujeres cis y claramente desdeñando o digamos como expulsando de esta idea la existencia misma de las personas trans y como han venido ocupando a partir de un afianciamiento muy fuerte a principios de los años 2000 acá en Colombia por ejemplo ha habido un político que es ultraconservador que se llama Alejandro Ordoñez y que a principios de los 2000 como hacia el 2003 aproximadamente inicia también como con todo un discurso muy arraigado a esta doctrina también del Vaticano y este discurso de la ideología de género y personajes como él que han hecho parte de ciertos o han ocupado lugares de poder posiciones de poder cargos públicos en las tres ramas del poder del estado entonces vemos como desde el ejecutivo desde los ministerios desde la presidencia desde la rama judicial que se ha venido derechizando cada vez más digamos la corte constitucional por ejemplo es un ejemplo de ello como en su momento la corte fue como el único escenario posible en el que eran viables políticas de género y sexualidad desde una perspectiva de derechos y que como poco a poco digamos han sido espacios que se han ido erosionando y volviendo escenarios como más bien conflictivos en donde es muy difícil acceder pero vemos como por ejemplo el congreso está absolutamente como permeado digamos como casi que todas las personas o la mayoría digamos como de quienes ocupan estos lugares son personas que hacen parte de estos partidos ultraconservadores o que son fundamentalistas religiosos o que simplemente no tienen ningún interés sobre las cuestiones de género y sexualidad mucho menos personas trans entonces me parece importante en esta primera pregunta mencionar como seguramente en Colombia y lo vemos también a nivel regional la ofensiva está dirigida hacia atacar o retirar el concepto de la identidad de género el concepto desarrollado desde los principios de la carta como derecho humano en el caso de que no sea retirar este concepto es como redefinirlo o anclarlo hacia digamos nuevamente los modelos de patologización ya obsoletos por otro lado y digamos cuando esto no ocurre lo que se está buscando también es como hacer un intercambio entre la noción de identidad de género por la categoría de sexo digamos intercambiar sexo por género y el sexo entendido como un espectro digamos como amplio y complejo en el que convergen además como muchas subjetividades y corporalidades y demás sino como anclado a una noción absolutamente binaria o como desde esta perspectiva de la diferencia sexual binaria y basada en los genitales externos y digamos que al mismo tiempo buscar cuando no es posible ninguna de estas como 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 obstaculizar la posibilidad de la autonomía de las personas trans buscando como terceras personas que puedan decidir o que o que puedan como hacer que las personas trans no accedan directamente a sus derechos y esto digamos que lo vemos en Colombia o lo hemos visto a través de tres hitos muy específicos que generalmente son los que más se mencionan pero que son fundamentales para comprender la cuestión que son unas de las que digamos en las políticas educativas una de las cartillas de educación que es que salió en el dos mil dieciséis desde el ministerio del interior y digamos que bueno ahorita más tarde podemos hablar un poco más de cómo se abordó en esta cuestión en las políticas de educación pero también en el plebiscito de la paz y también en uno de los avances en derechos que era el decreto dos veintisiete dos mil quince que busca la posibilidad que las personas hagan una modificación del sexo registral en sus documentos entonces digamos políticas muy específicas y cómo digamos como estos objetivos de eliminar la identidad de género o modificarla o tergiversarla empieza digamos como a hacer presencia a través de procesos políticos clave digamos como básicamente la retirada o la expulsión de la posibilidad de acceder a los derechos humanos de las personas trans o el hecho de siquiera ser nombrados pero también está digamos como además de estos grupos que son los convencionales o de los que se suele hablar el ultraconservadurismo los fundamentalismos religiosos o este activismo civil de familista están también digamos un sector que está empezando a crecer o a coger mucha fuerza que es el feminismo transfóbico o que también se ha denominado como el feminismo terfo bueno en fin tiene varias denominaciones pero en sí es lo mismo digamos es un tipo de feminismo que está empezando a cobrar un protagonismo en redes sociales en movilizaciones en espacios públicos amplias del feminismo que además es parte también o en digamos un sector también de la intelectualidad feminista como aburguesada que de alguna manera tiene empieza a tener como cierta incidencia a nivel discursivo y que seguramente empieza también a erosionar la digamos los alcances en términos de derechos humanos de las personas trans entonces bueno eso por ahora Franco ¿cómo cómo ves la situación en Chile que es un país que ha sido y es muy complicado en la resistencia transfóbica? Yo siento bueno acá Chile es un país como que si bien está inmerso dentro de toda esta Latinoamérica creo que tiene algunas características muy particulares lo primero que me interesa decir es que nosotros en este momento estamos en una situación una situación muy particular que es de estallido social esto pasó ya hace va a ser un año y algo pero estamos todavía en ese en eso porque además toda esta precarización que se reventó y que todo el mundo la vio y vio toda la desigualdad que había en Chile esto se se aumentó producto de la pandemia entonces eso también llevó bueno no solamente el tema de la pandemia sino el estallido social obligó a que se hiciera un referéndum un plebiscito para evaluar si es que cambiamos la constitución que viene del periodo de Pinochet sí o no y un 80% de las personas en Chile dijeron que sí que la querían cambiar o sea súper súper rotundo y un 20% solamente dijeron que no y ese 20% está súper encapsulado en ciertos lugares de Chile que los conocemos que además Chile es un país súper clasista Santiago una ciudad súper clasista que está dividida por comunas entonces algunas comunas que son las comunas más acomodadas son las que dijeron rechazo pero todo el resto dijo apruebo entonces ese es el contexto político que tenemos actualmente además también decir que derivado del estallido social tuvimos más de cuatrocientas cincuenta personas con lesiones oculares además de sesenta y dos casos de violencia contra personas LGBTI que eso es muy importante decirlo en todos los espacios internacionales porque es algo que todavía Chile no hace ningún tipo de 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 mea culpa ni tampoco ha hecho ningún tipo de 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 política ni ningún gesto nada eh como estado bueno ese digamos lo que estamos viviendo ahora en en particular en nuestro en nuestro tema Chile igual hace muchos años atrás yo diría que hace unos diez años atrás también hizo otro estallido social que fue en relación a los abusos eclesiásticos entonces cuando se destapó esa olla de que la gran mayoría de curas bueno no todos pero muchos curas habían abusado violado de niños niñas y niñes eh incluso curas súper súper connotados donde habían estatuas gigantes del del cura que tuvieron que derretirlas porque después supieron que habían sido abusadores eso eso generó que la iglesia católica no tenga piso hoy en día la iglesia católica a la hora de que se le pregunta algo es o sea casi no sale en la prensa ya no dice mucho nadie a nadie les cree probablemente podríamos hasta encontrar algún tipo de que no sé un grupo de gente le grite cosas a un cura en la calle y nadie va a hacer nada o sea en ese sentido están totalmente fuera digamos de de lo que pudiesen hacer dentro de la de esta temática de género el caso de la iglesia evangélica aprovechando esta este este mal pie de la iglesia católica ha ido fortaleciéndose y justamente ahí hay una problemática bien fuerte porque pasa quizás lo que pasa en Brasil que la iglesia la iglesia evangélica a diferencia de la católica es una iglesia digamos de clase obrera trabajadora que va donde la gente más pobre va donde la gente que tiene problemas de alcohol y droga y recupera a la gente y de ahí tenemos un sinfín de pastores y pastoras bueno principalmente pastores que ya se han ido viendo algunas cuestiones que están robándole plata a la gente entonces de alguna forma igual se han ido develando algunas cosas por tanto la iglesia evangélica si bien tiene un buen pie a la hora de atraer votantes no tiene un buen pie a la hora de dar su opinión pública pero dentro dentro de esta iglesia católica también hay algunos algunas personas más acomodadas que están ligadas a la iglesia católica y eventualmente también a la iglesia evangélica como por ejemplo hay un señor que se llama José Antonio Cast que es un señor de ultraderecha que ha estado trabajando no solamente acá en Chile sino también con otros con otros estados y también lo ha hecho dentro de los espacios de derechos humanos de Latinoamérica donde ha ido incidiendo en fortalecer las estrategias que hay en otros países y aquí mismo en Chile para sacar estas políticas LGBTI que de hecho en Chile las políticas LGBTI que tenemos o que nombran temas LGBTI es la ley de antidiscriminación la ley de identidad de género y la acuerdo de unión civil todavía no tenemos un matrimonio igualitario entonces y de hecho están muy en contra del matrimonio igualitario y estuvieron muy en contra de la ley de identidad de género sobre la base de que bueno y muchas cosas que son como orientadas a causar terror y a causar mucha duda de que las personas trans se iban a operar a los 5 años que a la gente la iban a meter en hormona que las cosas absurdas que dicen y de ahí también dentro de este movimiento de José Antonio Cast y sus amigues está otra señora que se llama Marcela Aranda yo la voy a hacer conocida probablemente ahora hay gente que yo sé el público que la conoce ella está loca de patio y esta señora es la que trajo el bus de la libertad el año 2017 a Chile lo paseó por varias ciudades lo mismo quiso hacer este año hace como un mes atrás quiso pasearse con el bus hasta el momento no ha pasado yo creo que nadie le pasó un bus para porque lo más probable es que se lo habrían incendiado lo más probable entonces bueno finalmente no apareció ella digamos que por redes sociales es muy muy incisiva hoy en día está trabajando en contra de la defensora de la niñez que está hizo una campaña defensa de la infancia donde ellas no están de acuerdo con este tipo de campaña sobre la lógica de que mis hijos los crio yo los educo yo y no hay ningún tipo de injerencia del estado y que no le puedes no le puedes enseñar temas de educación sexual y eso es un tema también porque y yo creo que ahí si bien en la opinión pública la iglesia católica la iglesia evangélica los grupos estos conservadores no tienen mucha entrada a nivel digamos de la opinión pública si lo tienen digamos más soterradamente en las elecciones porque en la en el congreso finalmente la ley de educación sexual integral no salió no salió fue rechazada y eso significa que hay que esperar un año más volver a presentarla y eventualmente hay que esperar incluso que haya un recambio de senado y de cámaras diputadas para que hayan nuevas personas que eventualmente lo quieran votar o gente que cambie de opinión pero pero en este sentido sí y continuamos porque antes de continuar y darle la palabra nuevamente a Leona quería decir dos cosas una decirle a las personas que nos están este acompañando que pueden hacer uso de la ventana del que dice Q y A para hacer sus preguntas vamos a tener digamos esta ronda de conversación y en la última media hora vamos a abrir el espacio para que nuestros panelistas puedan responder en la medida de que el tiempo nos dé sus distintas inquietudes la otra es notar como al mismo tiempo estamos hablando desde posiciones desde posiciones trans al mismo tiempo de movimientos ultraconservadores y de movimientos que son que se presentan como radicales tanto en términos de digamos o relacionados con el feminismo como con el activismo LGBT y creo que esa es una situación que se que se está presente en todos nuestros países yo le voy a devolver la palabra a Leona que justamente estaba comenzando a hablarnos de de lo que está ocurriendo en Brasil con estos movimientos radicales de oposición antitrans sí entonces lo que lo que pasa es que hubo la origen de estos muchos colectivos la mayoría se disolvió enseguida pero en cuanto se separaron de las organizaciones oficiales se ligaron a estas organizaciones extranjeras estadounidenses canadenses y todavía se centraron mucho tiempo en la traducción de textos transexcluentes que no existían en portugués a a diseminación del discurso transfóbico por blogs por vídeos de YouTube en relación directa con militancias muy específicas a ejemplo que un canal un canal del feminismo radical en Brasil entrevistaba Magdalene Burns la inglesa en un primer momento crecieron en las redes sociales son minorías son minorías pero una minoría muy presente una minoría muy unida muy focal son mismo entre organizaciones que se mostran una o otra declaradamente la mayoría no tiene localización no tiene existencia física y se dan en medio virtual lo que noté fue que gran parte de 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 grupos virtuales tienen militantes que hacen parte de otras organizaciones algunas de izquierda movimientos sociales movimientos LGBT feministas y por supuesto la izquierda brasileira demoró para notar esta influencia ella se pegó se pegó no ella se navegó ella navegó en el activismo antiprotestado prostitución antipornografía el feminismo materno y fue se infiltrando en varias instancias planteando cuestiones que ya fueron dichas por los colegas de la transformación de de crianzas en personas trans de la hormonización infantil y toda una cosa que la interrupción de puberdad es una tentativa de no dejar que las personas crezcan para satisfacer a los pedófilos y cosas de este género só que todavía a poco tiempo este año en específico hay un movimiento diferente porque se fundó en Brasil la sucursal de alianza lgb de Inglaterra y esta alianza lgb tiene un discurso muy afinado con los sectores conservadores las expresiones como ideología de género que son comunes en la derecha católica que en Brasil se incorporó a la militancia evangélica también no eran comunes en el discurso radical que decía de estereótipos de género que las personas trans reforzaban estos estereótipos y dificultaban la emancipación de las mujeres o que o mismo los gays anticoer que que decían que estaban intentando hacer una cura una terapia de reorientación con ellos a obligarlos a se relacionar sexualmente con hombres trans y si dijeron que no es porque son transfóbicos entonces para no ser llamados de transfóbicos serían obligados a tener relaciones heterosexuales porque los hombres trans son mujeres este discurso era común pero la ideología de género la la ligación de la industria de no era no era y entra por medio de esta alianza y ella tiene una organización jurídica mueve procesos ya movió procesos en Brasil notificaciones extras judiciales y pelea legalmente en relación a una demanda que se criminalizó la LGBT fobia la discriminación contra personas LGBT a poco tiempo en Brasil y ellos quieren que se tenga una interpretación de la ley en la cual la 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 discriminación se da sobre las personas homosexuales y bisexuales y la transfobia no sería discriminación porque la 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 aceptación de la identidad de género consistía en prejuicio contra las personas gays y lesbianas muchísimas gracias a leona y eso que estás comentando lo estamos viendo en distintos países y en un uso muy perverso muy sofisticado de argumentos en relación con las terapias de conversión la alianza lgb por ejemplo en inglaterra y en otros lugares está solicitando que dentro de lo que por ejemplo el experto independiente sobre cuestiones de identidad de género y orientación sexual tiene uno de sus objetivos que es la prohibición universal de las terapias de conversión y la alianza lgb lo que pide es que de esa prohibición sea excluida la terapia de conversión dirigida sobre todo a personas trans y a personas trans jóvenes en particular es decir que se trata de grupos que hacen abogacía explícitamente en favor de violaciones a los derechos humanos en el caso de niñas trans por ejemplo lo que dicen es que debería permitirse lo que llaman una interrogación amable respecto de sus motivos o de las razones por las cuales creen ser trans en el caso por ejemplo del fallo que acaba de salir en Inglaterra en el cual un tribunal dijo que no cree que una persona menor de 16 años pueda brindar consentimiento informado para los tratamientos con bloqueadores hormonales lo que vemos que son movimientos que ponen en jaque no solamente los derechos de niños y de niñes y jóvenes trans sino de niñes y jóvenes en general respecto a decisiones informadas sobre sobre su propio cuerpo es decir eso que vos estás narrando en Brasil lo estamos viendo a escala a escala global yo quería digamos para continuar con esta con esta segunda con esta segunda ronda preguntarle a los compañeros que están en México en Chile en Colombia si están viendo también esta segmentación de los ataques como no recuerdo en este momento quién había mencionado veíamos hasta hace unos años y acá en la en el chat tenemos algunas amigas muy queridas como Ale Sardá que ha acompañado las luchas de travestis y mujeres trans en la en la región por ejemplo por la participación en espacios feministas durante muchísimo tiempo vimos la resistencia a la o la estigmatización de las femineidades trans y en este momento vemos como en muchos países el ente se está corriendo hacia la estigmatización contra los hombres trans y un eje como decía Jessica puesto intensamente en la experiencia de niñes y adolescentes entonces compañeros cómo cómo están viendo ustedes esos procesos en sus países no sé quién quiere quién quiere comenzar del estrés si no asigno yo el turno Camilo ¿quieres empezar? Listo sí bueno voy a como lo que tú mencionas y justamente como enmarcarlo en una discusión que me parece como relevante y por qué importa pensar también esta cuestión en clave trans porque es justamente digamos lo que hace que todo esto que estamos mencionando tenga sentido y es la manera en que estamos comprendiendo también el problema de los grupos antiderechos la manera en que se enuncia el problema cuáles son los contenidos con los que estamos comprendiendo como los recursos de interpretación y todo esto tiene que ver justamente con un debate sobre las definiciones mismas sobre el género sobre la definición misma de la identidad de género o del sexo o de de la infancia del cuerpo muchas nociones y por eso es que se articulan de manera ofensiva como distintos sectores que aparentemente son diferentes entre sí pero que pero que comparten una agenda de activismo ofensivo con respecto a las personas trans y en eso digamos que hay varios discursos que se están posicionando y que lo que generan es una negación del estatus político de las personas trans una negación del estatus humano mismo de las personas trans o sea sus posibilidades de vivir bajo unas condiciones de dignidad y una negación de la misma existencia entonces en esa vía digamos de lo que de lo que estamos conversando como uno de ellos es la patologización y la condición de enfermedad entonces las personas trans son personas enfermas con una enfermedad mental que hay que curar que hay que atender desde la psiquiatría o son sujetos criminales con una potencialidad para cometer crímenes incluidos crímenes entendidos como violencias de género entonces o violencia o el género justamente entendido únicamente en una lógica si sexista y únicamente dirigido hacia las mujeres o por otro lado está esta cuestión de la inexistencia entonces la infancia y la transmasculinidad desde desde el hotel pero también desde los demás grupos como ultraconservadores y religiosos y demás la infancia y las personas transmasculinas ocupan un lugar de no existencia no existen lo que yo veo acá en Colombia es que claro si ha habido una ofensiva con respecto a las personas transmasculinas un lugar como de la traición de la feminidad o un lugar como del aparente ascenso al privilegio pero esto tiene que ver únicamente con justamente la manera en que se están comprendiendo o interpretando estos conceptos que le dan sentido a las experiencias de vida entonces si la masculinidad es interpretada exclusivamente desde una perspectiva cisnormativa o que solo atiende o que solo se puede aterrizar hacia la corporalidad de experiencia de las personas cis de los varones cis pues claramente digamos que se deposita un conjunto o de expectativas tanto positivas como negativas sobre las masculinidades trans o no son viables sus corporalidades de sus existencias no son viables o simplemente son traidores y buscan acceder digamos a los privilegios del patriarcado entonces no hay nada que discutir ahí desde las políticas del género no hay nada que discutir porque no pueden hacer parte de políticas que buscan como resolver ciertas situaciones de violencia en clave de género entonces creo que eso es un problema que atraviesa yo creo que a toda Latinoamérica y ese es el lugar imposible de habitar en términos de derechos e incluso de movilización social entonces vemos como las movilizaciones están sacando a los hombres trans o de los espacios feministas están sacando a los hombres trans o simplemente los están señalando estigmatizando pero la infancia también ocupa bastante ese lugar de inexistencia no hay infancias trans no existen las infancias trans porque son incapaces de decidir sobre su género o de comprender su propia experiencia porque finalmente no son sujetos sino son propiedades de sus padres y madres o porque no sé o sea como o son víctimas están confundidas o sí o sea como o sea como que hay un discurso que imposibilita hacer una lectura de la infancia como como un sujeto válido de realizar una experiencia de vida trans de tener una experiencia de vida trans y por eso digamos que creo Alice sí tenemos un ratito antes de entrar a las preguntas yo te doy la palabra Jessica te parece nos contás cómo cómo estás viendo esta situación en México antes de la palabra veo que Gloria Cariaga otra querida compañera en este caso de México pregunta sobre el avance de los grupos LGB transfóbicos como la alianza LGB que como sabemos ha hecho pie y está trabajando todo pulmón en Brasil sabemos que está trabajando en Canadá y creo que también está trabajando en México perdón por la por la interrupción pero dale Jessica sí pues básicamente el tema es que existen diversas omisiones también de parte del Estado creo que hay diferentes diferentes panoramas uno es que no tenemos un Estado con políticas antidiscriminatorias tenemos un Estado que particularmente tiene una narrativa dentro dentro de la igualdad la inclusión y la no discriminación que particularmente en México están consagrados en la Constitución y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación uno de los ejemplos México es complejo en tanto son 32 realidades distintas en un solo país por los por la soberanía de cada Estado y aparte pues nuestros compañeros migrantes una realidad número 33 y las personas mexicanas que emigran a otros países y si bien las políticas no contemplan toda esta diversidad particularmente de las personas trans seguimos en una omisión donde el sujeto que en las encuestas por ejemplo tenemos una encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género y particularmente esta encuesta que toma una muestra de personas LGBT a nivel nacional nos arroja la encuesta en los SIG que las personas trans son las más discriminadas en cuestiones de negación de derechos en cuestión de abuso policial las mujeres trans y particularmente los hombres trans son quienes más padecen la discriminación y manifiestan ideas suicidas o han intentado suicidarse sin embargo el sujeto o el agente discriminador nunca es revelado en estas encuestas es muy curioso que la forma en la que se en las metodologías cualitativas y cuantitativas nunca mencionan a quién es el agente discriminador particularmente yo creo que estamos a tiempo de preguntarlo porque eso nos daría luz de que estos agentes discriminadores como personas ultraconservadoras o personas feministas radicales o personas dentro de la misma comunidad son quienes propician la discriminación y que no es una casualidad que dentro de los números que se llegan a tener en México de forma oficial los agentes discriminadores no existen y nuevamente se pone el foco de que la discriminación es solamente una pareciera que es una causa fortuita y nunca se menciona cuáles son los contextos de la discriminación y quiénes son los actores que participan sistemáticamente ese es por un lado el movimiento también ultraconservador pues ha manifestado diversamente por diversos medios tanto religiosos la religión católica es la que permea pero obviamente es como la hegemónica y las otras iglesias incluyentes por ejemplo han quedado como desplazadas esto ha sido también una problemática porque el mensaje constante que los medios de comunicación retoman es el de la hegemonía los medios de comunicación también como retratan y se acercan a nuestras historias a mí me parece que uno de los retos puntuales es que los lentes del cisexismo aún no se han puesto en nuestros estados y nuestras sociedades y por eso la complicidad social continúa siendo testigo y testiga de lo que está sucediendo y pareciera muy normal que alguien pues cuestione nuestras identidades y dentro de la forma en la que se instrumentalizan estas encuestas sobre discriminación y los pocos datos que podemos tener pues como lo decía no revelan quién es el agente discriminador otra de las características que se tienen y pocas veces aborda es el tema de la interculturalidad y la falta de que estas formas no solamente omiten a las realidades de infancias trans y juventudes trans como lo hemos visto sino que existe también de que la visión occidentalizada de lo que es ser hombre o mujer que se adoptó desde el siglo XVIII y que se instaló y que es la que actualmente estamos pues viviendo continúan vigentes esta gente nunca se pregunta sobre los pueblos originarios y sobre cómo es que su binario de género no siempre existió no siempre se partió de esa misma base material no siempre se vació de las cuestiones ontológicas los debates creo que han sido muy sesgados también han sido bastante coloniales bastante racistas y y la situación es que el desplazamiento de las identidades trans continúa hemos tenido tenemos una línea de vida trans por ejemplo hemos tenido en esta etapa de COVID más llamadas de compañeros y compañeras que buscan ayuda por las situaciones de estrés yo creo que la pregunta también hacia un sentido de reparaciones cuáles han sido los costos de la discriminación y no solamente de los costos emocionales y los costos que han tenido que hacer las personas trans para esquivar todos los días este estrés estas emociones porque en cuestiones pues formales pues claro que están las leyes pero en cuestiones subjetivas también están el giro afectivo y bueno hasta aquí muchas gracias muchas gracias así que yo acuerdo plenamente con vos de que nuestra comunidad y nuestro movimiento está está atravesando por una crisis de supervivencia pero no solamente por el COVID y sus y sus consecuencias a nivel socio socioeconómico sino esa crisis afectiva es decir que la discriminación y la violencia vienen de todas partes al mismo tiempo y como decía Camilo de pronto no solamente se ha puesto de moda sino que está bien abrir una conversación que se supone educada y compatible con los derechos humanos acerca de si las personas trans tenemos derecho a existir o no y pensaba también en lo que decías en relación con la colonialidad del enfoque porque existen determinados movimientos Alejandra preguntaba en el chat sobre la relación entre los movimientos radicales y los partidos de izquierda sabemos que en Latinoamérica existe también una izquierda antigénero que vincula al género con el trabajo de los organismos internacionales y con las imposiciones por ejemplo del Fondo Monetario Internacional que considera que tanto el género como la transgeneridad son conceptos importados y por lo tanto lo que vemos también es un feminismo decolonial antigénero que como ustedes han dicho no es mayoritario está muy lejos de ser mayoritario pero que tiene una presencia mediática y en las redes sociales que es muy persistente y que produce continuamente interpelaciones que hacen que nuestro propio movimiento se esté extenuando en el trabajo de la resistencia a ese embate constante yo le voy a dar la palabra ahora a Franco y en un momento más voy a compartir con ustedes las preguntas que tenemos así hacemos una última ronda de intercambio con nuestras asistentes dale Franco perfecto sí mira afortunadamente acá Chile no han llegado estos movimientos antitrans y que son LGB afortunadamente y ojalá que no lleguen acá yo siento y puede ser que yo tenga una perspectiva igual un poco alterada porque yo soy como estoy muy metido en otro movimiento trans entonces vivo como una suerte de burbuja de mucha gente trans entonces casi no tengo a veces contacto con gente que no sea trans entonces todo lo que tiene que ver con temas no trans los veo a través de twitter entonces quizás puede ser muy alterada mi perspectiva pero creo que nosotros hemos ido avanzando lentamente pero hemos ido avanzando en temas de derechos humanos de personas trans desde yo diría como desde el año 2012 en adelante que apareció la ley de discriminación que incluye el concepto de identidad de género y luego saltamos a la presentación de la ley de identidad de género eso nos demoramos como 6 años en sacarlo y finalmente salió no es una tremenda ley pero es lo que logramos sacar en medio de todos estos movimientos políticos que se van dando sobre todo con movimientos muy de derecha que están dentro del congreso hoy pero sacamos una ley de identidad de género y la estamos implementando digamos que viene a contrapelo en un gobierno de derecha y además en una pandemia ha sido súper súper difícil pero sí yo percibo que hay mucho empoderamiento de las personas trans y al mismo tiempo hay muchas aliades yo creo que nosotros hemos logrado como conquistar muchas aliades yo reviso eventualmente no sé hace no sé 5 o 6 años atrás hablaban de algo trans y probablemente había mucha gente que decía una inmensidad de cosas como no sé enfermos degenerados cosas así hoy en día se habla de temas trans y la gente de 50 comentarios probablemente 48 son muy positivos y dos dicen no sé alguna alguna estupidez pero tampoco es tan profunda entonces hay mucho hay mucho apoyo yo diría que hay hay cuestiones que han sido como muy muy interesantes como del punto de vista como de las comunicaciones también y es que como en Chile somos mucho feministas cuando apareció la película una mujer fantástica aunque haya sido una mujer trans todo el mundo detuvo su vida para ver cómo recibíamos un Oscar entonces eso generó como un una tremenda como un tremendo apoyo respecto a la causa trans y eso fue un periodo antes un par de meses como tres cuatro meses antes no más como cinco meses antes de que la ley estuviese ya en su fase final para ser aprobada entonces eso agarró una tremenda fuerza y los grupos en contra de las personas trans se quedan como un poquito así como como relegados de hecho si hemos tenido y si tenemos compañeras que también nos ponen la cara la cara larga fea a la hora que aparecemos en las marchas y los compañeros muchos lo que hacen es sacarse la polera mostrar los pechos las cicatrices como para que esa es como la suerte de pasaporte para poder participar de la marcha si yo voy así de hecho yo he ido así y todo el mundo me mira con cara de que hace este macho aquí y fuera de la marcha uno tiene que como que pasar ese pasaporte mira soy una persona trans y que es superbiologista finalmente y estamos yo creo que hemos ido de a poquito hemos ido avanzando con esas compañeras que han sido más duras hemos ido generando alianza la marcha del año pasado ya hubo una diferencia hubo más chicos trans marchando hubo más mujeres trans también marchando y cuando se habla incluso de separatismo que es algo que es bastante común ese separatismo muchas veces incluye también a mujeres trans cuando hablan de mujeres y quizás ahí es donde eventualmente hay un hay una hay un un alegato eventualmente de y por qué los trans masculinos no o sea si fuimos mujeres y que eventualmente hay temas como el aborto que evidentemente las compañeras trans no van a vivir y que nosotros sí y que si que vamos a conversar de eso pues nos hablemos todas las personas que no somos hombres pero todavía estamos como en eso yo tengo como hasta no sé como esperanza creo que hay otro elemento que aquí en Chile se da y que yo creo que en otros países también se ha dado pero que acá se dio de una manera bien como comunicacionalmente como bonita y fue la la introducción en como el año dos mil quince por ahí de las infancias trans las infancias trans aparecieron como como personas muy tiernas porque justamente las primeras personas trans que aparecieron eran como muy como agradables a la vista la niñita media rubiecita la niñita que iba con su mamá entonces y siempre se mostraron de manera muy tierna entonces desde ese momento y lo hemos conversado algunas veces acá dentro de ese momento como que la perspectiva de personas trans como que dejó de ser aunque sigue siéndolo pero dejó de ser digamos a nivel más general como la delincuente la drogadicta porque siempre está además pensado en mujeres trans no en trans masculino no en hombres trans sino que las personas trans eran solo mujeres y se abrió ese espacio y bueno esto es como desde el punto de vista social porque desde el punto de vista político cuando se elegirió la identidad y dijeron las infancias trans no quedaron pero sí hemos ido avanzando con algunas otras políticas como por ejemplo la circular 0768 del Ministerio de Educación que obliga al establecimiento a ocupar el nombre social de niñas trans entonces hemos ido avanzando un poco pero creo que acá en Chile en particular el tema comunicacional mueve mucho las áreas sociales y yo creería que estamos como en una posición no tan adversa en este momento muchísimas gracias franco es un alivio pensar que hay un lugar o que hay un país donde uno puede tener una perspectiva optimista yo se me desperté esta mañana con una publicación de The Economist que es una revista muy prestigiosa que se publica en el Reino Unido con un dossier digamos celebrando este fallo que restringe el acceso a bloqueadores hormonales en Inglaterra y con un título que para mí o sea desde desde un punto de vista latinoamericano pero también argentino si los chilenos son chauvinistas los argentinos no quiero ni ni pensarlo que decía que como que todos los países del mundo deberían aprender de lo que ha hecho Inglaterra y uno decía que que fuerte esta idea de que un país imperialista y en el y en el norte global se plantee como faro en la reducción de los derechos de las personas trans y en nuestros países digamos con los avances que ha hecho nuestros movimientos con nuestras leyes de identidad de género no consigamos proyectar nuestros movimientos de derechos humanos incluyendo nuestro movimiento LGB y nuestro movimiento trans de esa manera postularlo como decir bueno por qué no vienen a nuestros a nuestros países del norte a aprender sobre nuestras realidades vemos que en España y en Inglaterra se ve con con horror la posibilidad de que existan leyes de identidad de género basadas en la en la autodeterminación y sin embargo tenemos ese tipo de leyes en funcionamiento en distintos países de Latinoamérica sin que haya sido el fin ni del mundo ni de las mujeres ni del feminismo es una cosa que me impresiona mucho la falta de capacidad que tienen los movimientos en el norte global para aprender de los movimientos del sur yo les voy a leer algunas de las preguntas que tenemos y ustedes hacemos una ronda final y contestan las que quieran las que las que puedan tenemos una pregunta que es la de la de Mónica acerca de si conocemos de algún país que tenga legislación que permita ponerle un límite a los movimientos antigénero tenemos otra pregunta que es de de Andrea que habla de cuáles son las vías de incidencias que vemos como más viables o que hayan o que hayan funcionado Alejandra nos preguntaba sobre la relación que tienen los grupos radicales con los partidos de izquierda Gloria nos había preguntado cuál era el avance como vemos el avance de los grupos lgb transfóbicos en la región y Nikita hola Nikita aprovecho para saludar nos pregunta algo que creo que es muy importante yo escuchaba con mucha envidia lo que decías de vivir en una burbuja en una burbuja trans franco pregunta en medio de la complicidad cis y su tibieza ante la discriminación existen aliades reales en medio de la lucha trans y pensaba algo que por lo menos desde Gate nos preocupa todo el tiempo es que si bien podemos decir que los movimientos antigénero y antitrans son una minoría también son una minoría las personas cis que se pronuncian explícitamente en contra es decir que de un lado lo que tenemos es una minoría enardecida y del otro lado tenemos una mayoría que muchas veces se expresa su apoyo con como dice Nikita con tibieza y sabemos cuáles son los riesgos es decir sabemos que que basta con hacer un posteo pro trans en las redes sociales para que se produzca como una catarata una inundación de de ataques y sin embargo lo que vemos es un silencio o una tibieza muy exasperante por parte de quienes serían aliades naturales de nuestros movimientos entonces ¿quién quiere empezar a responder todas o algunas de las preguntas que tenemos tenemos 15 minutos entonces yo les les diría no tomarnos más de 2 o 3 minutos por exposición yo voy a levantar la voy a levantar la mano así tenemos tiempo de hacer una encuesta muy breve al al final ¿quién quién quiere empezar? Franco dale respecto a la última pregunta que hacía Nikita justamente hoy salió un video acá en redes sociales de una concejala concejala es parte de una municipalidad como después del alcalde vienen los concejales que son una cantidad no sé 10 por ejemplo entonces y es porque la municipalidad envió una tarjeta de navidad de boda fin de año a mucha gente diciendo algo así como estimados amigos amigas y amigues así como les deseamos una felice fiesta entonces esta concejala de derecha ultra derecha en fin ella dice ¿qué es esto? ¿qué es esto de de les niñes? ¿qué es esto? aquí hay niños y niñas yo he visto gente trans y son súper valerosas y son súper importantes pero son hombres o mujeres aquí no hay ¿qué es esto de les niñas? bueno entonces le dice al alcalde mira alcalde yo este tipo de cosas no las voy a tolerar me parece que no debiese hacerse así y al alcalde un señor medio de izquierda que eventualmente uno pudiese pensar un aliado el alcalde dice bueno si tienes razón concejala la vamos a retirar y ahí quedó entonces creo que claro esa tibieza esa falta de información que eventualmente tienen algunas personas que si que eventualmente porque como digo es un potencial aliado que es cosa de decirle mire esto es tan importante porque incluye a muchas personas porque hay muchas personas que nunca han sido reconocidas y cuando usted dice les niñas efectivamente está hablándole a personas que no están reconocidas dentro de este binario pero realmente si se lo decimos y si se lo decimos a la persona que hizo la tarjeta que debe saberlo vamos a tener aquí ese alcalde va a decir no esta tarjeta la vamos a enviar así y punto eso se va a hacer entonces claro aquí yo siento que ocurren dos cosas una que existe esa tibieza esa falta de fortaleza para decir no esto se hace porque hay falta de argumentos falta de capacitación nosotros nos encargamos hartos de hacer este tipo de capacitaciones en distintos espacios pero claro hay espacios los cuales uno normalmente no llega que son justamente las autoridades porque te mandan siempre al asesor al funcionario de la institución y no necesariamente a la autoridad que es la que eventualmente va a decir el discurso entonces creo que ahí hay un tema y que tiene que ver quizás también con lo que decía Alejandra Cerdá creo que de repente algunos grupos feministas si están dentro de la izquierda pero esos grupos feministas yo diría por lo menos acá en Chile si bien muchos son como que no nos tienen tanta buena tampoco como que nos limita tanto el espacio en relación a esa pregunta Muchísimas gracias Franco ¿Quién quiere continuar con las respuestas? Yo hablo y después paso Bueno Sobre limites a movimientos antigénero tuvimos una propuesta de ley en el comienzo de la década sobre la criminalización de la LGBT fobia Brasil tiene una criminalización del prejuicio racial desde los años 90 y hace poco se equiparó el prejuicio contra las personas LGBT a este pero sigue en disputa si las personas trans están o no están inclusas en la ley porque habla de homofobia es una cosa hay leyes que no están relacionadas a la prisión como en el estado de San Pablo hay una ley administrativa que aplica multas a establecimientos que cometen prejuicio contra personas LGBT desde 2000 y pico bueno sobre las izquierdas y ahí la cosa es compleja porque hay partidos y organizaciones de izquierdas que tratan los asuntos LGBT como asuntos que dividen las personas que desfocan de la lucha de clases de la luta sindical y que son movimientos posmodernos identitarios hay también militantes feministas radicales dentro de movimientos feministas ligados a partidos de izquierda pero no hay movimientos feministas de izquierda con posicionamiento oficial antitrans pero si no se habla se deja que la cosa crezca es una cosa si por ejemplo hubo partidos que tuvieron que tomar decisiones de retirar de questionar militantes feministas radicales antes todavía dejaron que entre en el partido que hable que se candidate y todo esto si no debemos no ver la situación pero es un campo de disputa y como dijo la mayoría de las organizaciones radicales poseen organizaciones propias no relacionadas directamente a partidos pero adentran los partidos es otra cosa me parece que es esto que tengo que contribuir ahora la próxima persona pueda hablar muchísimas muchísimas gracias Leona gracias Camilo Jessica Jessica Vale pues yo creo que para empezar los enfoques como ya en reiteradas ocasiones lo ha dicho incluso Blasra y demás compañeres o sea el enfoque de la perspectiva de género sigue siendo cisexista por lo tanto todos los estados todas las políticas los movimientos continúan siempre apelando a esta cuestión cisexista y particularmente las políticas se siguen mirando desde espacios que son privados pero que también tienen interés público como los baños los vestidores como desde esta perspectiva ante los baños por ejemplo aquí en México actualmente se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia el primer caso de discriminación que solicita la reparación de daño moral a nosotras dos mujeres trans que demandamos eso ante un juzgado civil por la discriminación en los baños y los argumentos que dan en la contestación de la demanda incluso en la apelación los dice cualquier feminista transexcluyente lo dice cualquier conservador y lo dicen las empresas transfóbicas que en este caso operaron entonces esta serie de argumentos se ha llevado a un terreno también jurídico donde las discusiones continúan versándose en la legítima la forma legítima en la que se discrimina y el argumento de que la diferenciación exactamente es necesaria por cierto también esta forma de fingir esta tibieza como dándole seguimiento como a la discusión de la tibieza me parece muy interesante porque no solamente es una tibieza en los espacios de discusión sino es una tibieza también en los espacios de redistribución de fondos es una tibieza en los espacios de defensa de derechos humanos y de acceso a la justicia por ejemplo abiertamente el observatorio nacional de feminicidios la coordinadora y fundadora es abiertamente feminista trans excluyente y han tenido como prácticas donde estas luchas de las madres que exigen justicia por sus hijos recordemos que México es uno de los países con más feminicidios tenemos al menos 10 diarios lamentablemente y las fosas siguen encontrándose tenemos 35 más de 35 mil personas desaparecidas y fosas en un país que está en guerra con el narcotráfico y que hay una masculinidad bastante corrosiva e inhabitable y los espacios se han vuelto muy hostiles creo que eso se suma a que estas feministas en los refugios que hay para mujeres han excluido a mujeres trans y las han relegado espacios donde pues no tienen cabida porque tampoco con los hombres las aceptan y hablamos de espacios desde mujeres que huyen de la violencia hasta espacios de mujeres transmigrantes y esta forma en la cual los temas de justicia se vuelven también un foco es porque siguen exigiendo que no se aborde por ejemplo la perspectiva de género cuando hay un asesinato de una mujer trans siguen exigiendo otras cosas que no solamente son en vida sino son también ante los costos de la violencia como ya había dicho una de las cosas para hacer frente a esto es que vamos sobre una línea de justicia redistributiva una línea de justicia restaurativa y particularmente que una línea de justicia transicional que permita evidenciar estas políticas de discriminación que se están instaurando y que básicamente la indiferencia continúa abriéndole paso si nuestros estados también son cómplices con el silencio y me llama mucho la atención las preguntas cada vez que me dicen y las mujeres trans casi casi en donde están en los en los instrumentos internacionales queridas querides estamos en CEDAU desde la recomendación general número 35 donde se prohíbe cualquier que insta a los estados a eliminar cualquier normativa discriminatoria hacia mujeres trans bisexuales lesbianas e intersex pero hay una apnesia muy conveniente hay una omisión muy conveniente y sobre todo cuando me preguntan ¿cómo es que pasa el activismo de feministas trans excluyentes? les digo pues es que sienten también poder y yo creo que es algo que se ha ignorado las feministas trans excluyentes o el movimiento LGBT también siente poder cuando nos excluye y esa es una realidad que vivimos porque realmente piensan que es un empoderamiento de los derechos y yo creo que esas narrativas están instaladas son graves y es un estado de emergencia para las personas trans muchísimas 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 gracias Jessica nos queda si no me equivoco Camito ¿verdad? sí bueno yo estoy de acuerdo con Jessica en que la columna vertebral de digamos de esta movida de derechos hacia las personas trans es el cisexismo y creo que en esa medida digamos hay una negociación sobre los derechos que en muchas ocasiones se disfraza también de muy buenas intenciones o de al menos hay que sacar alguna política y después miramos y la reformamos entonces si nos vamos a ciertas cosas como no sé en Ecuador hubo se propuso una ley de erradicación de violencia de género contra las mujeres y se retiró las categorías de identidad de género y orientación sexual o de mujeres diversas que involucraban por ejemplo violencias de mujeres trans y que no fue solo pactado en la asamblea sino que también fue pactado con un grupo de feministas no sé como de en Ecuador y creo que digamos son cuestiones que involucran grupos que seguramente ni siquiera se nombraron como TER o hay un problema con el micrófono ¿podés ajustarlo? Sí ahí suena mejor a ver sí ok ahí ya ya me escuchan entonces bueno no les decía como estos estos pactos estas negociaciones que tienen que ver con el con el cisexismo que nos hacen que hacen que las que las personas que están pactando ciertas políticas se pregunten por qué es lo más importante entonces yo creo que una de las cosas que es importante como plantear o que es importante que exista en mayor medida es una conversación comunitaria es un debate al interior de las comunidades al interior de las organizaciones que nos permita también como hacerle preguntas a ciertos modelos que a veces consideramos que son incuestionables que son transparentes digamos nombramos feminismo y ya todo está dado decimos perspectiva de género y parece que se iluminó la política y no le hacemos como ciertas preguntas por la manera en que estamos comprendiendo interpretando estos asuntos que hacen que desde una lógica claramente si sexista que hacen que se pongan en negociación o duda o que se expulsen los derechos que tienen que ver con las personas trans entonces digamos y esto ocurre por ejemplo con lo que mencionó Franco con el aborto y seguramente ocurre con el hecho de que hay una ferramiento a que la defensa tiene que ver es más con la categoría de mujer y de un estatus de mujer como mujer cis que en sí la política del aborto y la posibilidad de que las personas que tienen la posibilidad de gestar accedan a una política en condición de dignidad entonces ese aferramiento a esa identidad como que casi que tengo que defender este terreno ahí y no renuncio a él digamos que imposibilita muchas también como de las políticas que necesitamos en los replanteamientos entonces lo primero sería como en esas preguntas que tenemos que hacer desde un lugar comunitario no necesariamente institucional hay una cooptación o un asunto también como institucional que es muy fuerte creo que las preguntas tienen que surgir de las comunidades también y preguntarnos por las agendas políticas y la posibilidad de intersectar esas políticas con las distintas personas sujetes que se ven afectadas por ellas entonces y en esa medida creo que una de las cosas que funciona y que a lo que le tenemos que apostar mucho si bien no todo el mundo lo hace pero sí es a la investigación comunitaria no la investigación no me refiero a la academia como la institución pues que nos tiene que validar cierto conocimiento sino hable de una investigación que surja también de estas comunidades y que permita empezar a construir una narrativa propia hacer un registro una documentación de lo que está ocurriendo en nuestros términos porque si nos damos cuenta sí ha habido una gran discusión sobre esto no hay grupos antiderechos pero a veces parece que las cuestiones trans no se aterrizan en estas cuestiones que de alguna manera sí pueden impactar en las políticas públicas o que sí pueden tener digamos como cierta visibilidad entonces eso sería como pues claramente desde el lugar en el que yo trabajo y ahorita me parece fundamental empezar a pensar en eso ¿cómo hacemos un registro de lo que está sucediendo para poder a través de él empezar a posicionar ¿no? y más ahorita una como avanzada de un pseudocientificismo que está empezando a hacer un registro de que hay ciertas investigaciones que jamás existieron o investigaciones o investigaciones con sesgos metodológicos y epistemológicos serios y que empiezan a generar unas conclusiones muy peligrosas y muy riesgosas para las personas trans que sí se están debatiendo en las asambleas en los congresos y que en muchas ocasiones el hecho de que no haya otro tipo de información en ningún lugar o es el caso de Colombia sobre por ejemplo cuestiones transmasculinas nada en lo absoluto uno, dos, tres investigaciones contadas por las manos entonces es mucho más fácil valerse de la investigación de Gran Bretaña que jamás existió sobre que es un peligro que el aumento de los hombres trans entonces investigación que no existe ¿sí? o sea que jamás se realizó y que solamente fue como un discurso ahí como para decir que existía algo como eso entonces creo que eso sería como el tema y bueno el tema del cisexismo con respecto a las alianzas es complejo yo creo que tenemos que hacernos esos debates también en medio de esas agendas políticas que podamos articular porque mientras no haya una renuncia al cisexismo va a ser muy complejo digamos que hay un feminismo ter pero eso no significa que el resto del feminismo que puede llegar a ser muy crítico y todo no esté como sentado a unos fundamentos que que hacen imposible que las personas trans hagan parte también de esas agendas entonces mientras esas cuestiones no ocupen un lugar de relevancia seguramente va a ser muy difícil el avance muchas gracias Camilo yo pienso digamos para para ir cerrando que me siento un poco viejo ¿no? haciendo este planteo un poco ingenuo así como un llamado a la a la unidad pero creo que que tenemos un además del problema del del cisexismo y también del cisexismo internalizado o de la transfobia internalizada en nuestros movimientos muchas dificultades para construir alianzas entre distintas comunidades lo hemos visto por ejemplo en la Argentina respecto de los debates sobre cupo laboral donde donde las comunidades digamos nos enfrentamos entre nosotras y donde construir alianzas entre femineidades masculinidades trans pero también con personas no binarias y personas intersex y entre los movimientos trans por ejemplo e intersex con los movimientos de trabajadoras y trabajadores sexuales que muchas veces también son atacadas por los mismos grupos y por las personas luchando por digamos el acceso a tecnologías reproductivas yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer al interior de nuestros movimientos de construyendo una serie de lugares comunes por ejemplo todo el mundo es bienvenido menos los hombres cis lo cual plantea muchas preguntas respecto a quién está en la puerta y controla la masculinidad de quién y quiénes son las personas trans que pueden ser excluidas o las compañeras de personas trans o de cómo se considera que simplemente no siendo un hombre cis hay otras formas de violencia que sí son permitidas en los espacios y me parece que tenemos que hacer un trabajo profundo de reconstrucción política que también implica me parece de estudio respecto de los instrumentos nacionales regionales e internacionales de derechos humanos porque algo que está ocurriendo con toda la oposición antiderechos es que pareciera haber una reescritura completamente azarosa de lo que dicen los marcos de derechos humanos donde yo pude inventar ahora de que la convención de los derechos del niño tiene posiciones antitrans o puedo decir que la CEDAW no habla de mujeres trans o puedo decir como dice la alianza LGB que el sistema de derechos humanos nunca ha hablado de identidad de género y de pronto nos encontramos con sociedades en que las personas realmente no saben lo que dicen los instrumentos de derechos humanos y que entonces da lo mismo que si alguien dice la CEDAW dice una cosa o la otra en este momento pareciera los movimientos antigénero parecieran funcionar plenamente sobre una base de teorías conspirativas y fake news y creo que tenemos mucho que pensar en términos de incidencia de cómo construimos saberes colectivos que sean efectivos que sean precisos y que nos den herramientas y les den herramientas a nuestros aliados desde el punto de vista digamos de de GATE esta conversación forma parte de esa construcción de saberes y de alianzas y de estrategias colectivas y yo les agradezco muchísimo a ustedes por por acompañarnos en este primer diálogo vamos a tener a lo largo del del 2021 si el mundo resiste hasta el año hasta el año que viene una serie de de diálogos sobre este mismo sobre este mismo tema y le agradezco muchísimo quienes nos han acompañado yo voy a hacer un voy a hacer un intento les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque soy una persona con muchas habilidades pero la tecnología no es una de esas habilidades para compartir una encuesta virtual muy corta que les voy a agradecer si pudieran tomar y antes de hacer eso quiero saludar si ustedes me permiten especialmente a Tamara Adrián que se ha conectado desde Venezuela Tamara además de ser una de las de las co-coordinadoras del consejo directivo de de gate es una abogada trans que viene trabajando sobre estos temas digamos de antiderechos a lo largo de toda su carrera profesional y como compasa como muchas de las personas que estamos acá pareciera que la lucha por nuestros derechos ha llevado varias generaciones como si nos hubiéramos pasado no solamente esta vida sino muchas vidas haciendo este trabajo y si quiero reconocer su compromiso y su trabajo a lo largo de las últimas décadas sobre este tema ahora si primero voy a compartir mi pantalla un segundo voy a compartir puse un mensaje en el chat al cual ustedes pueden entrar si quieren y un segundito un segundito este trabajo habitualmente lo hace nuestro director de comunicaciones pero como es un horario demasiado es tarde hoy no pudimos contar con Neibon y les toca trabajar conmigo entonces tenemos esta es la primera para quienes quieran responder voy a pasar tenemos una mayoría de Colombia al parecer voy a pasar a la segunda no puedo creer que esto esté funcionando ustedes no le repitan esta parte no va a quedar grabada en el webinar no le repitan a la gente que yo soy un inútil vamos a ver esta es la la segunda y me alegro un montón que tengamos así muchos sis sis con s no con c la gente la gente que trabaja conmigo en gate también me dice no hagas chistes no hagas chistes pero nada yo soy así hago muchos chistes malos un día voy a tener mi propio show de chistes vamos a ver esta es la es la penúltima y déjenme ver cuál es un segundo y esta y esta es la última que me parece que tiene si no me equivoco la posibilidad de opinar y de que les les leamos y esto nos va a ayudar mucho a a organizarnos y a organizar una serie de temas en los cuales contribuir para el fortalecimiento de nuestro movimiento quien puso despatologización yo creo que debe ser masoquista a esta altura del partido no quiero hacer juicios de valor no quiero hacer si no quiero hacer lo quiero hacer vamos a ver el señor y el señor y a vamos a ver las y Perfecto Voy a dejar de compartir Ustedes pueden Si quieren seguir escribiendo En el En el Mentimeter Un momento No puedo creer que haya funcionado Me siento como si hubiera Ganado un premio Un premio Nobel Yo les invito A quienes participaron Y quieran Contactarse con Contactarse con Gate Pueden seguirnos en nuestras redes sociales O visitar Nuestra página web Nos interesa mucho que aquellas personas Que asistieron hoy Y que quisieran Involucrarse en estos diálogos Que nos cuenten Que les gustaría participar Nosotros sabemos Que la participación En este tipo de espacios Implica Un alto nivel de exposición En este caso Por ejemplo Nuestro primer plan Fue hacer Un streaming Digamos Por Facebook O por YouTube De este diálogo Decidimos no hacerlo Para evitar Los ataques transfóbicos Que se han producido En otros contextos Entonces sabemos Sabemos que la exposición Conlleva esos riesgos De hecho Quienes estamos acá Lo conversamos Digamos Porque queríamos Charlar con anticipación Acerca de cuál era La perspectiva Que teníamos Sobre la participación Pero este es un momento En el que el movimiento trans Necesita De activistas trans Y también de aliades Que quieran sumarse A cambiar La conversación global Que estamos teniendo Sobre los derechos trans Sobre los derechos humanos Y en particular Sobre los derechos sexuales Y reproductivos Sobre los derechos De las niñes Y sobre los derechos De todas las personas A tomar decisiones Informadas Sobre nuestro propio cuerpo Entonces Para quienes quieran sumarse Este es un espacio Que está abierto Lo segundo Que quiero contarles Es que GATE En asociación Con otras Con otras Organizaciones Va a estar Publicando Una serie De informes De país Nosotros hemos estado Trabajando Con Camilo Analizando Distintos países De Latinoamérica Y Camilo Está colaborando Además Con nosotros En el análisis De la situación Española Y hemos trabajado Con Leona Con Eric Seger Y con otros Activistas Y investigadores En Brasil En la producción De un análisis De uno de los países Más complejos De abordar En el mundo Sobre movimientos Antigénero Y en particular Contra personas trans Entonces Creemos de verdad En la construcción De conocimientos De conocimientos Críticos Y en ese sentido Creemos también Y no lo quiero decir Como un ruego Es más bien Como un pedido Político En la En la necesidad De las organizaciones Incluidas las organizaciones De donantes De contratar Personas trans Es decir De tomar Esos saberes De saberes trans Como saberes Que son necesarios Y que han sido Construidos Y que son construidos A través de trabajo Político A través de trabajo Académico Y que ese trabajo Como todo trabajo Merece ser Merece ser Pagado Creemos Desde GATE Que uno De los De los De los Aspectos Más perjudiciales Para la salud Física y mental De las personas trans Pero también Para la fortaleza Del movimiento trans Es que somos Un movimiento Que Del cual se espera Que trabaje De manera gratuita Y además Con agradecimiento Por tener la posibilidad De regalar El propio trabajo Entonces Perdón por insistir Tanto en el tema Pero creemos Que el compromiso Con la justicia Socioeconómica También pasa Por la valoración Real Del Del trabajo De las personas Trans Habiendo dicho Todo esto Yo les quiero Agradecer A las Otras Organizaciones Que nos han Acompañado Como co-sponsors De este espacio En el caso De Latinoamérica A Cajatá Y también a Sexuality Policy Watch Por habernos ayudado Con la difusión Con el armado Y por acompañarnos Solidariamente En la afirmación De los derechos De las personas trans Yo les agradezco Muchísimo Por haberse quedado 15 minutos Más De la De la hora Y por haber Participado Y seguimos En comunicación Espero que todo el mundo Tenga un muy buen Fin de año Abrazos Para Para todos Abrazos 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 Fuerte